Los mejores cinturones que te puedes comprar para vestirte como quieras En este caso empezamos con el lupitón Creo que todos tenemos un lupitón Y rojo Es un cinturón que la verdad queda bien y no está mal, la verdad Combina muy bien con el rojo La verdad que si tuviera que combinarla sería con estas zapas Un Night Journal 4 Red Thunder, obviamente El precio de este cinturón, la verdad, no me acuerdo Pero creo que fue aproximadamente unos 25 euros Seguimos con un cinturón Versace Si, Versace dorado y negro Os digo, el cinturón Versace queda bien con lo que sea Ya que es negro y dorado Tengo una foto con este outfit, así que ir a mi Instagram en mi perfil y la veis Ah, comentarme lo que sea, os voy a seguir de vuelta Comentarme, os veo allí El cinturón Versace me costó casi lo mismo Solamente unos 30 euros Seguimos con este cinturón de diamantes, como lo quieras llamar Este me costó aproximadamente 7 euros en chain, de verdad Chain tiene unas cinturonas que no...